...la estrategia europea del siglo XXI. Ya he dicho antes que va a ser difícil que en el momento actual veamos una revisión de la estrategia europea de seguridad. Lo más probable es que sigamos teniendo el mismo texto, porque como digo ahora mismo no va de acuerdo. Pero, demos tiempo al tiempo, porque, digamos, la historia solo se viene hacia adelante. Y es evidente que nosotros hemos emprendido un camino que conduce a una reunión política mundial. Esto es una realidad. Y sucederá. Tenemos que plantearnos cuál es la arquitectura de seguridad europea para el siglo XXI. Qué es realmente lo que queremos. Es decir, qué es lo que Europa necesita para tener su seguridad. ¿Qué es lo que Europa puede aportar a la estabilidad global y a la paz? Y lo primero que hay que analizar de nuevo son las relaciones con las potencias periféricas europeas, que son por supuesto Rusia y Turquía, y con la potencia transigrática de Estados Unidos. Esos son nuestros elementos de acuerdo. La actualidad está África. Es muy importante para nosotros. Pero en el contexto estratégico tenemos que jugar sobre todo con Rusia y con Estados Unidos. Saber cuál queremos que sean las relaciones con uno y con otro. Es decir, primera pregunta. ¿Puede ser Europa alguna vez independiente? ¿Puede Europa emanciparse de la tutela de Estados Unidos? ¿Podemos hacerlo? Os daré unos datos. Europa gastó el año pasado 207.000 millones de euros en defensa. ¿Cómo? No lo sé. Tenemos dos millones de soldados. Europa tiene un millón cuatrocientos mil. Estados Unidos tiene un millón cuatrocientos mil. Es decir, ¿seremos capaces de asumir nuestra propia seguridad? ¿Puede Europa tener independencia política e influencia en el mundo sin ser capaz de garantizar su propia seguridad? ¿Queremos avanzar hacia ese objetivo? Porque yo digo que lo voy a armar a tener mañana. Eso es evidente. Lo que tenemos que saber es si queremos avanzar hacia ese objetivo. Si es posible y si es deseable. Eso es muy importante. Y en cuanto a las relaciones con Rusia, evidentemente, es vecino geográfico, tenemos una gran dependencia energética de ellos. Puede ayudar mucho en temas muy importantes como la lucha contra la proliferación y la lucha contra el terrorismo y parece que su régimen actual no es demasiado democrático. Bueno, podemos intentar atraerle, condicionarle, establecer tantas relaciones que sea imposible la vuelta atrás. Es más que el socio comercial después de Estados Unidos y China. Es decir, tenemos que definir hasta qué punto la organización de la cooperación de la seguridad de la cooperación en Europa, la OSCE, tal como fue diseñada todavía en la Guerra Fría, sigue siendo válida o necesitamos un foro pan-europeo de discusión sobre temas de seguridad. Es el diálogo y la cooperación. Queremos hablar. naturalmente, si usted nos agrede o nos coacciona, nos vamos a defender. Pero, queremos atacar los problemas de raíz. Queremos enfrentarnos a los nuevos riesgos. Queremos enfrentarnos a los nuevos desafíos. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos? No están contemplados en la estrategia española de seguridad. Sí están contemplados en la revisión algunos, la dependencia energética, el cambio climático. Y algunos no están ni siquiera contemplados ahí, aunque sí que están contemplados ya en la nueva estrategia española de seguridad, como son la ministerialidad económica y la inmigración masiva. Hay que ir al origen del problema a resolverlo. Es decir, hay que impedir que ese país sea dictatorial o hay que impedir que ese país se derrumbe económicamente o que ese país se derrumbe políticamente y sea un Estado para mí. Hay que evitar que tenga conflictos con sus vecinos porque todo eso va a influir también en nuestra seguridad. Nosotros, Europa, puede hacer una aportación al mundo desarrollando esta estrategia que existe ya que no se cumple en el sentido de crear una estrategia de la paz, una aportación real de medios civiles, medios políticos, medios diplomáticos para prevenir las crisis primero y solucionarlas después y emplear medios militares solo como último recurso y en última instancia de manera que esos medios militares cuando vayan pasando las décadas vayan perdiendo importancia y vayan tendiendo a desaparecer. La crisis conduce a la renacionalización, eso está claro. Cuando las cosas están mal, pues uno tiene que encerrarse dentro de un fronte que no es de tan mal y entonces evidentemente eso tiene influencia en todos, en todas las actividades sectoriales. No existe, diríamos, ningún interés en avanzar en asuntos como puede ser la cooperación reforzada que debía estar en vivo después de la entrada del tratado de Lisboa, la gente europea defensa sigue trabajando, los battlegroups siguen existiendo pero como si no existieran porque siguen sin poder emplearse y diríamos las misiones que se están llevando a cabo pues se siguen llevando a cabo sin mayor cambio. No hay avances y en este caso el que no hay avances pues es un cierto retroceso. Los dos únicos países que se pusieron a intervención en Liga fueron Alemania e Italia que son respectivamente el segundo y el primer importador europeo de petróleo es decir los mayores importadores europeos de petróleo Gaddafi se ría los intereses occidentales perfectamente no teníamos ningún problema con él pero los con él le besó la mano es decir y puso las tiendas por ahí en el paro no vamos de donde nosotros no teníamos ningún problema con Gaddafi me explico el problema tenía su pueblo bueno es que no es siempre nuestro interés tenemos tendencia a a dividir entre valores e intereses nosotros realmente lo que defendemos en Europa lo que defendía es sus intereses o lo que defiende es sus valores bueno el primer interés de Europa es defender sus valores porque si todos los países son democráticos son estados de derecho respetan los derechos humanos existen democracia y libertad no vamos a tener ningún problema para convertir con ellos ni vamos a tener ningún problema militar con ellos por tanto expandir nuestros valores es en realidad nuestro interés puede causar mucho más daño un país que un atentado terrorista sin duda es decir la especulación financiera internacional puede destruir prácticamente un país como está pasando con Grecia y entonces esto es un tema que naturalmente por una parte obedece a defectos estructurales de los países periféricos europeos hay países en los cuales se ha creado una burbuja inmobiliaria una burbuja de crédito fácil y sin ha pasado antes en otras regiones del mundo pero en fin esto ha pasado en Europa y ha llegado un momento en que efectivamente esa burbuja ha explotado y la burbuja financiera y mediante nos encontramos en estas circunstancias en parte por nuestra culpa pero también en parte porque existen fondos de alto riesgo los hedge funds y los credit for shops y este tipo de inversiones inversiones a corto es decir inversiones a la baja diríamos que terminan por hundir un un país en la en la miseria económica digamos no es lo mismo tener una deuda y pagarla un 3% de interés que tener esa deuda y pagarla un 12% evidentemente puede estrangular completamente la economía del país no la estrategia europea de seguridad diríamos no contempla ninguna amenaza directa al territorio de Europa de hecho ya ese tipo de posibilidades se consideran un tanto residuales de manera que se contempla en su conjunto como un espacio geográfico con el cual la amenaza con mayúsculas que era la posible guerra con el deporte de Varsovia ha desaparecido y por tanto que nuestra seguridad está basada mucho más en acciones fuera de nuestras fronteras es decir de otros países que pueden de alguna manera exportar hacia nosotros inseguridad a través del terrorismo a través de la proliferación de armas de destrucción masiva a través de la interrupción de líneas de comunicación a través de estados fallidos que no son capaces de controlar el caso de Somalia con el tema de la piratería por ejemplo es decir ese tipo de cuestiones más en el exterior que en el interior en lo que respecta al tema de Grecia y Turquía evidentemente ahí hay un problema histórico de enfrentamiento histórico pero es un problema que de alguna manera se está resolviendo y por favor ¿cuál es nuestro objetivo colectivo Comunión Europea en el ámbito de la seguridad ¿qué es lo que queremos? ¿qué mundo queremos? ¿cómo vamos hacia ahí? y poner los instrumentos innecesarios no se trata como digo de echar la culpa en la vida se trata y mucho menos por supuesto de analizar nuestro pasado como digo sino de mirar el futuro y de ver evidentemente hasta qué punto se pueden ir produciendo soluciones unas a corto plazo que serán los temas imperfectos otras a medio plazo que tendrán un poquito de equilibrio y otras a largo plazo que es decir a corto plazo sería la ayuda directa que se está prestando a Túnez en estos momentos o la intervención militar en Libia a medio plazo sería la política europea y la vecindad de alguna manera o la Unión por el Mediterráneo diríamos y a largo plazo diríamos pues en verdad serían los objetivos de la imagen o la última vez y la otra vez y la otra vez que se está prestando a través del Mediterráneo